¡Feliz Navidad! ¡Órale, pinche gordo! ¡Cáete con los juguetes! Vives en la ciudad más insegura del mundo. Te han asaltado varias veces o seguramente te van a asaltar. ¡Señores asaltantes! ¿De quién es una camioneta cheroqui negri que se acaban de llevar de aquí afuera? Era mía. ¿No estás harto de tanta delincuencia? ¡Estoy hasta la madre! ¿De qué trata su reportaje? Sobre los asaltos y esas cosas. Pues vengas a chambear conmigo, seguritito que nos asaltan, ¿eh? ¿Grabaste algún atraco en el camino? A ti un día de estos te van a matar. A ti te pasan más cosas que Homero Simpson. Imagínate que un día te encuentras a los miserables zampones que se robaron tu coche. ¿Qué haces? ¿Te quedas cruzado de brazos? ¿Los sigues? ¿Los denuncias con la policía? La bodega de asaltantes que usted descubrió. Pues no era más que una fábrica abandonada, hombre. Creo que sé quiénes robaron la camioneta. Ya deja de jugar a los policías, Gabriel. ¿Y si los mismos policías son los asaltantes, a quién acudes? ¿A tus amigos? ¿A la portera? ¿A quién? ¡Párense, putos! No me voy a enamorar de ti. No te preocupes, nadie se enamora de mí. Si ya estás harto y crees que no se puede hacer absolutamente nada, estás mal. Sí se puede. Ven a ver todo el poder. Ya me vamos a matar al tigre, ¿no? ¡Ay, Elvis! Por un México seguro, con la delincuencia dura. Todo el poder. ¡Bam!